Hola que tal amigos como están todos ustedes, bienvenidos sean a un video más desde su canal DavidBiker en esta oportunidad quiero comentarles acerca de una de las promociones que se tiene por parte de la marca Vento y pues hablamos de esta motocicleta que es la Warman 250 del año 2024 actualmente el precio en la cual puedes encontrarla es de $27,999 pesos que se me ha hecho un precio muy razonable y como lo pueden estar viendo en el video pueden encontrar que el precio era de $33,999 pesos y pues de hecho de este precio de promoción que les estoy comentando es el mismo precio que se estuvo manejando en las temporadas de promociones que es en el Hot Sale 2024 prácticamente pues $27,999 pesos bajo un motor 250 centímetros cúbicos pues si vale la pena las principales características de esta motocicleta es una moto 100% de trabajo se compone por un motor de 250 centímetros cúbicos, 4 tiempos, monocilíndrico, enfriado por aire transmisión de 5 velocidades y pues alcanzando una velocidad promedio de 120-130 kilómetros por hora que de hecho pues es una velocidad muy buena a pesar de que sus características es una moto de trabajo se acompaña con llantas todoterreno tanto en la parte delantera como en la parte de atrás contamos con freno de disco tanto adelante y pues en la parte de atrás solamente contamos con el freno de tambor que de hecho pues si fuera freno de disco en ambas llantas pues sería una motocicleta muy perfecta en tema de suspensiones adelante contamos con unas suspensiones normales, suspensiones telescópicas mientras que en la parte de atrás tenemos suspensiones doble resorte algo y un dato interesante es que en las partes de los plásticos laterales pues cuenta con unos viniles en fibra de carbono así como en la parte delantera de su salpigadera tenemos igual una parrilla muy larga que de hecho también se lo puedes estar desmontando para que puedas subir a una persona en la parte trasera actualmente esta motocicleta se compone también con una alarma encendida con torremoto a distancia desde 5 a 8 metros y pues contando con soporte de teléfono para el modelo 2024 en el tema de iluminaciones cuenta con iluminación LED en la parte de direccionales que de hecho hay un dato interesante es que las direccionales van pegadas directamente en el tema de su tanque que ahí como lo pueden estar observando tenemos iluminación de halógeno que es la iluminación tradicional que se tiene en vento en temas de los bombillos que se están manejando se viene en los cuartos y pues en luces traseras también cuenta con iluminación de bombillos ahí como podemos destacar aquí tenemos las direccionales que de hecho pues le da una mejor visibilidad al modelo tenemos igual la nueva tecnología de vento la tecnología Ventec desde el mando izquierdo donde tendrás el botón de direccional izquierda a derecha Cladzone, la nueva tecnología que es para conectarlo a través del sistema via bluetooth y directamente con vento tendrías que estar comprando este casco para que puedas tener una mejor funcionalidad en el tema de su manubre es un manubre muy cómodo tenemos un tablero completamente análogo que de hecho pues te va a proporcionar la suficiente información como son revoluciones por minutos velocímetro o dómetro kilómetros a recorrer con este modelo y pues en cuestiones del tema de los colores disponibles solamente se está manejando este color que es del color blanco con combinación del color negro prácticamente si buscas como una variedad de modelos o una variedad de colores pues solamente esta sería la única opción que puedes estar encontrando actualmente por $27,999 pesos que ya como comentaba pues se me ha hecho un precio muy razonable es un precio justo y pues para lo que pagas por este modelo pues si te va a tener dando muy buenos beneficios a pesar de que el tema de rendimiento es muy bueno también viene con un rendimiento de 30 a 35 kilómetros por litro y pues directamente todo esto pues si me gusta mucho que vento pues tenga tanto promociones directamente con las sucursales que son tiendas Coppel y pues ahí como pueden estar viendo pues si tendríamos una gran diferencia de $6,000 pesos mexicanos que de hecho pues si lo está valiendo bueno amigos sin nada más que decir deja en comentarios que te parece de este modelo si tú realmente te la comprarías si o no que te parece de este precio de promoción y pues si por los $27,999 pesos la compraste déjame en los comentarios tus principales beneficios y nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!